Hola chicos, hoy estaremos hablando de Tastemaker Acquisition. Tastemaker se fundó en el 2020. Código de Tastemaker TMKR. Precio de inversión de TMKR es ahora de 9.96 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Tastemaker. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.